Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si no sabes dónde invertir tu dinero, te presentamos este proyecto que ya tiene varias familias contentas con su lote de terreno ya comprados y separados. Esta lotización que nuestra empresa Abrangar te muestra, está ubicada a tan solo 30 minutos del centro de Cajamarca. Puedes ir principalmente por el cruce que va Jesús, yendo por la vía San Martín y del penal de Huacariz a 500 metros, está el desvío que te llevará hacia La Colpa. Y justo un kilómetro antes puedes encontrar los lotes. Ahora bien, tenemos solamente dos lotes de 95 metros cuadrados, 5 de 99 o puedes elegir entre los 8 lotes de 110 metros cuadrados. Tal como ves, los lotes están bien distribuidos y tienen calles de 6 metros de ancho. Otra cosa, la zona es casi plana y de fácil acceso, para que en un futuro próximo puedas construir tu casa propia sin inconvenientes. Tenemos el lugar adecuado y en la zona de expansión urbana de Cajamarca, muy cerca a La Colpa. Una zona muy bonita, con paisajes muy bellos. Los precios son accesibles, los dotes están desde 12.500 soles en adelante. Otra cosa, según el análisis de costo-beneficio que hemos hecho, estos lotes en el futuro tendrán un valor comercial mucho mayor al que tienen actualmente. Otra cosa, no te olvides, también damos crédito directo de hasta 6 meses de plazo con un inicial del 40%. El crédito es directo con nosotros. Por último, si tienes consultas, dudas o quieres mayor información, puedes llamarme al celular 976-331079. Mi nombre es Gary Abanto o puedes visitarme en el Girón Sucre 412 para gustosamente ir a ver y mostrarte los lotes y puedas acceder al lote propio, que siempre lo soñaste. Al final de este video te voy a dejar mi información para que puedas llamarme cuando tú quieras.